¿Eres investigador, estudiante, periodista o tal vez un apasionado de la prensa y de la historia? Si es así, no puedes dejar de visitar la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Esta gran hemeroteca digital cuenta con más de 1.300.000 números de periódicos y revistas culturales digitalizados procedentes de más de 100 bibliotecas de instituciones públicas y privadas. El ejemplar digitalizado más antiguo que podrás consultar es del año 1777 y el más moderno de 2020. La colección de la Biblioteca Virtual incluye fondos de todas las comunidades autónomas escritos en las distintas lenguas oficiales del Estado. Pero su colección no se limita sólo a nuestra geografía. También contiene prensa y revistas publicadas en América, África y Filipinas. Colecciones en ocasiones únicas y de gran interés, tanto para investigadores como para público en general. Boletines oficiales, revistas ilustradas, publicaciones satíricas, hojas del lunes, prensa femenina, revistas culturales, periódicos de corte político o prensa clandestina son algunos de los ejemplos de los magníficos fondos que puedes encontrar. La web de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica ofrece numerosas opciones avanzadas de búsqueda, visualización y descarga de contenidos, tanto en formato JPG como PDF. Además, permite la búsqueda a texto completo, una ventaja considerable para la investigación con prensa. Puedes consultar los fondos a través de un índice de cabeceras o artículos, acceder a ellos navegando por el calendario o seleccionando en el mapa el territorio geográfico de tu interés. La web también incorpora un buscador muy completo que te permitirá filtrar las búsquedas según tus necesidades. Todo ello la convierte en una herramienta fundamental para la investigación histórica, sociológica, cultural o genealógica. Por último, en la web también puedes encontrar una serie de colecciones temáticas en las que se recogen algunos de los ejemplares más relevantes. Colección iberoamericana, prensa satírica, prensa clandestina, revistas culturales. Esta biblioteca virtual se creó en 2003 con dos objetivos principales. Preservar una serie de materiales bibliográficos, prensa histórica y revistas culturales que por la propia naturaleza de su soporte, el papel, corren grave peligro de desaparición. Y difundir entre los ciudadanos, los investigadores y los estudiosos unos recursos informativos muy solicitados. Actualmente, tanto por su volumen como por la calidad de sus fondos, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica constituye uno de los principales proyectos de digitalización de prensa que se han realizado en España. El proyecto es fruto de la cooperación entre el Ministerio de Cultura y Deporte y las comunidades autónomas. A este esfuerzo inicial hay que sumar el de numerosas bibliotecas, archivos y museos pertenecientes a comunidades autónomas, ministerios, ayuntamientos, ateneos, fundaciones, universidades e instituciones privadas que conservan importantes colecciones de prensa histórica. Estas instituciones han seleccionado y cedido sus fondos para que sean digitalizados. Unos trabajos de digitalización coordinados por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria que permiten año a año incrementar esta colección. Las tareas de digitalización van más allá del escaneado de periódicos y revistas. Los fondos son sometidos a un profundo tratamiento bibliográfico para asignarles los metadatos necesarios para facilitar su correcta búsqueda y recuperación. ¿A qué esperas para navegar por esta biblioteca virtual? LOS SPLOS LOS SPLOS LOS SPLOS Gracias por ver el video.